Una mano inexistente, veamos la reiteración, miren, no la toca el jugador de Quique, nada. Cabeza limpia de maestría. Sin embargo, el árbitro del partido, Alejandro Musa, da mano de abrigo, ejecuta a Pedro González y bate al portero Gozio. Y Quique perdió frente a la U por 2 a 1. Pero logró empatar al tiro. Medina cae, aparece Carreño, figura importante a los 32. Da la impresión que le hacen penar a Medina, la jugada continúa y Carreño con un puntazo. A los 32 minutos, el empate a 1. Carreño se lo pierde antes de que finalizara el primer tiempo. Garcés venía de tres partidos con el arco invicto en su equipo. Se renúdan las acciones. Buena jugada entre Maestri y Valencia. Y el huevito, con la pierna menos apta, con una derecha impresionante. Bate al portero Gozio. Primer gol de Valencia, triunfo de la U por 2 a 1 sobre Iquique. La U, cinco triunfos como local. Iquique no ha ganado nunca en Santiago por campeonato nacional.